El periodista puertollanense y tertuliano de IMAX Televisión y Onda Cero puertollano Manuel Tabas presentaba en la casa de la Inquisición de Arramasilla de Calatrava el libro La bestia que llevo dentro y otros cuentos fantásticos. Una recopilación de 20 cuentos, algunos premiados en certámenes literarios como por ejemplo El niño en los límites de la cordura o más allá del bien y del mal a través de los cuales fantasea sobre el lado oscuro, malvado, siniestro de la condición humana. Pues simplemente son cuentos que he ido escribiendo a lo largo del tiempo desde el año 2000 y poco hasta la actualidad y que lo he terminado recopilando en un libro pero vamos, algunos se han ido mejorando con el tiempo como los buenos vinos y demás los he ido rectificando, los he ido añadiendo cosas y demás y han conformado lo que es el libro, hay cuentos que obtuvieron premios que estuvieron galardonados en certámenes literarios y bueno, pues aquí están una pequeña parte de lo que no es mi vida porque yo aquí no relato mi vida, pero sí mis fantasías, sí relato mis sueños y sí relato los cuentos que me gusta a mí contar. Cuando hablamos de bestia, ¿hablamos de terror o no? No es exactamente terror, pero sí es uno de los mitos del terror como he dicho antes, hay cuatro mitos que son el hombre lobo y en este caso pues tratamos de un hombre lobo es el único que es, digamos, de terror clásico o de miedo clásico, como le quieras llamar, nada más y los demás cuentos van más por el tema de la fantasía van más por el tema de los sueños, van más por el tema de las pesadillas y esa línea roja que separa lo que es la cordura de la locura en las que están inmersas por los personajes que forman parte de este libro. En la presentación del libro estuvieron presentes, además del autor de la obra, el alcalde del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava y diputado provincial en Ciudad Real, Jesús Manuel Ruiz la teniente de alcalde y concejala de Cultura, Estela Céspedes e igualmente Julián Camacho, director de IMAS Televisión y Onda Cero Puerto Llano, que hizo las funciones de maestro de ceremonias además de un numeroso grupo de familiares, amigos, compañeros que dieron luz y color a tan emocionante acto a los que se agradece tanto su presencia como su entrega que condujeron a su éxito. Y sí que he tenido la oportunidad de leerlos y la verdad que me ha sorprendido este tipo de literatura porque ya había leído algunos de los libros de Manuel y esta literatura, quizás no tan terrorífica pero sí que de esa intriga, ese miedo la verdad que me ha sorprendido para bien. La inquietud de los rabaneros por la cultura pues se demuestra en actos como este. Sí, una vez más un rabanero ha decidido tirar para adelante mostrar su arte, mostrar su pasión por la lectura y por la escritura y presentarnos este libro. Afortunadamente, Alga Masilla de Calatrava goza de una salud cultural maravillosa y prueba de ello es la presentación de este libro de hoy. Manuel Tabas hace una incursión a lo Edgar Allan Poe o mejor a Stephen King diría yo que lo he leído y recrea y refleja con credibilidad lo oculto, lo tenebroso y cómo reaccionamos los humanos ante situaciones no esperadas. Es un género este, el del terror, en el cual solo triunfan los buenos escritores y Manuel Tabas, permítanme, lo es. Pues la verdad que sí, que la presentación de un libro siempre es motivo de alegría y de orgullo. Además, hace unos días presentaba también otra vecina de la localidad su libro y es que a mí me consta que en Alga Masilla hay mucho talento y mucha gente que escribe. Y la verdad que lo puedan plasmar al final en un libro y que todos podamos disfrutar de ese talento, la verdad que es un orgullo. La bestia que llevo dentro y otros cuentos fantásticos es la quinta obra de este polifacético autor, sumándose a otras obras tan dispares como Seis razones para morir, una razón para matar, los cuentos que contaba el abuelo, Cuando sopla la canícula o el otro lado de los sueños rotos. Gracias, gracias a vosotros.